Dentro de tu sistema Shopee 777, cuentas con un módulo de soporte técnico, el cual incluye una base de conocimiento y también te da la posibilidad de levantar un ticket en caso que así lo requieras. Dirígete a la sección de soporte técnico. Da clic. Te llevará a un escritorio de soporte técnico, donde tendrás acceso a contenido relacionado con Shopee 777. También, si lo que deseas es levantar un ticket, dirígete a la opción Enviar Ticket. Se abrirá una ventana donde debes verificar que el departamento sea Shopee 777. Escribe tu nombre, tu email y déjanos tu mensaje. Por último, da clic en el botón Enviar. De esta manera, podrás ponerte en contacto con soporte si así lo requieres y acceder a la base de conocimiento de tu sistema Shopee 777.